Es un placer para nosotros poder presentar los campos de juego de fútbol en las condiciones que están. Este es un trabajo que se viene haciendo hace ya varios años. Empezó con un trabajo en el suelo para que quede bien parejo. Y después, con iniciativas, con mucho esfuerzo, empezamos el primer año poniéndole una X cantidad de semillas. Al otro año se lo emparejó de nuevo con tierra y se fue acomodando. Y bueno, este año tuvimos la suerte y ya venimos con la colaboración también de una cátedra de agronomía que viene y le hace los estudios para conocer la humedad que tiene el piso, las características y eso también nos ayuda. Y está bueno resaltar el trabajo interdisciplinario en lo que es la Facultad de Agronomía que trabaja también con la Dirección de Aportes en conjunto para presentar estas condiciones en nuestra universidad. Este año se le tiró alrededor de 700 kilos de semillas en las dos canchas y bueno, optamos por sembrar en esta época que ya viene la etapa de invierno y bueno, la verdad que las canchas están en condiciones hermosas para que las puedan disfrutar. Este fin de semana se pudieron disputar los partidos ya en Campo Nuevo. Sí, 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 eso lleva toda una logística mínimo, se tiene que parar la cancha por un mes. Tenemos muy buena relación con la Liga Regional de Fútbol y con los clubes también, que eso es el trabajo día a día que se hace, que nos permite tener diálogo con los dirigentes de otros clubes y en algunos casos poder cambiar las localidades y en otros casos tener que ir y alquilar o negociar por ahí la posibilidad de jugar de local en otra cancha. Gracias a las relaciones institucionales estos arreglos se pueden hacer sin ningún gasto y bueno, podemos tener en condiciones las canchas ya para poder competir hasta fin de año. Cada vez más la universidad tiene participación en todo lo que es torneos, ligas regionales y nacionales. De hecho también tenemos a la selección argentina de volei entrenando en nuestros campos, nuestras canchas. ¿Qué significa para la universidad esto? Es importantísimo, nos hemos visibilizado, hemos tenido un posicionamiento con el apoyo de la gestión, del rector, de los secretarios que apoyan todas las iniciativas que le trasladamos nosotros desde la dirección y eso no es menor, las instituciones, las ligas y las federaciones saben de las condiciones que tenemos, cómo venimos trabajando en distintos deportes y bueno, estamos en constante vínculo y nos llaman por ahí para hacer sede de algún evento tan importante como este y la verdad que la gente de la selección argentina conozca nuestra infraestructura. La verdad que hace poco hoy estuvieron haciendo también una charla con los alumnos del profesorado que eso es lo que pedimos nosotros, les abrimos las puertas pero que siempre haya ese feedback que nos puedan dejar algo de conocimiento, de experiencias. Hoy estuvieron reunidos con los chicos del profesorado de educación física, a la tarde van a venir y van a estar en contacto con las alumnas y jugadores nuestros de la dirección de deporte y la verdad que eso nos engrandece y nos posiciona dentro del deporte de la ciudad en un muy buen lugar. También en julio viene la selección de softball juvenil que se prepara para un mundial en Nueva Zelandia, vieron las instalaciones de nuestras canchas y bueno, vieron propicio, así que llegó una carta de la federación solicitando si estaba la posibilidad y bueno, también vamos a estar colaborando con esa selección argentina.